Sakira tampoco va a estar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar, al menos así lo ha asegurado su entorno más cercano. Su renuncia se suma a la de otros artistas como Rod Stewart o Dua Lipa, que se niegan a actuar en una gala que a cuatro días de celebrarse todavía no tiene nombres confirmados. En plena cuenta atrás para el Mundial de Qatar, la incertidumbre crece ante la pregunta ¿quién actuará en la ceremonia inaugural? No actuaré ni he estado nunca envuelta en ningún tipo de negociación. Dua Lipa estaba entre las quinielas, pero la cantante inglesa ha comunicado a través de Instagram que espera poder visitar Qatar cuando se cumplan las promesas de derechos humanos prometidas al ganar su derecho de albergar el Mundial. Él tampoco sonará en el estadio de Albaid. Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares. Lo rechacé, no es correcto ir. Las razones morales de Rod Stewart pesan más que cualquier cantidad de dinero. Ahora las miradas están puestas en ella. La cantante que ha vivido más mundiales que la mayoría de futbolistas. Alemania, Sudáfrica, Brasil... Qatar sería el cuarto para la cantante de Barranquilla. Aunque los últimos rumores apuntan que Shakira también se baja del barco en esta ocasión. Una filtración reveló otros nombres que se actuarían como Black Eyed Peas o el grupo surcoreano BTS. En medio del suspense también hay sorpresas. Nicki Minaj sí se pondrá las botas de fútbol con Maluma para presentar este viernes en Qatar un tema que aún no sabemos cómo suena pero que será parte de la banda sonora del Mundial. Mientras las respuestas se hacen de rogar, lo único que suena por ahora en Qatar es este Haya Haya, la canción oficial del torneo.